Un viaje por la Cataluña mágica con Miguel Aracil. 34 años investigando por Cataluña con sus 31.895 kilómetros y por la comarca aragonesa del Matarraña de habla catalana me han aportado grandes datos y muchos interrogantes sobre los misterios de nuestra Cataluña mágica, misteriosa y heterodoxa. Un archivo con más de 12.000 imágenes. Han servido para publicar hasta el momento 17 libros sobre misterios, enigmas y arganos de nuestra Cataluña mágica. En este pequeño viaje que vamos a realizar vamos a mostrar solamente algunos de esos lugares, algunos de esos misterios, algunos de esos arcanos que nos esperan en nuestra Cataluña mágica. De todas las órdenes medievales que estuvieron en Cataluña ninguna como el temple dejó tanta huella. Barcelona, la parte posterior del ayuntamiento es todavía hoy un enclave donde puede seguirse a la gran orden medieval. Calles como Timo, con su puerta medieval auténticamente templaria, Marqués de Sobradiel, Atagulfo, Atagulf, la calle del Templer, o el templo todavía real y auténtico de los templarios son una huella de los templarios en Barcelona. La Sagrada Familia de Gaudí, la última catedral de Europa, como muchos la han llamado, es toda ella una verdadera enciclopedia de alquimia y hermetismo. Sus símbolos esculpidos, sus cuadrados mágicos, su secreto lítico en la roca nos hace conocer que Gaudí fue un verdadero iniciado. Pero no todo es positivo. El terrible símbolo de la adquisición en el Museo Marés nos recuerda un oscuro pasado. Aunque la energía sigue presente. También cátaros y brujas se reunieron junto a los muros de San Pau de Alcán y un gato recuerda la presencia de estas últimas. La tumba más famosa de Barcelona y Milagrera es sin duda la de Francesc Canal, más conocido como el Santet. Todavía hoy, más de 100 años después de su muerte, muchos acuden allí a pedir sus favores. Dejamos Barcelona bajo la mirada adenta del unicornio misterioso. La bruxa de Chirona nos abre la puerta a su rica y preciosa provincia. El mayor misterio es la vida después de la muerte y el vampiro, su mayor representante, el conde Strzok en la Ampurdá, fue el símbolo de los no muertos. El castillo de Jersey, la tumba de su esposa, así nos lo recuerda. El formidable templo de Castelló de Apurias nos habla del poder de los templarios. Su cárcel medieval, la más antigua de Cataluña, de la persecución de los herejes. Y la rueda del diablo en el interior del templo, el miedo al maligno. El aro en el Valle de Arán nos recuerda a nuestros orígenes paganos. Un bolos masones, una escalera de 33 grados, nos conducen al templo prerrománico de San Martín de Lavaxol. ¿Qué esconde en él? ¿Qué secreto se esconde y oculta? El majestuoso templo románico de San Perea de Arrodas preside el triángulo megalítico más importante de la península ibérica, con más de 200 megalitos en su superficie. Su sacralidad y su misterio se remonta hace 5.000 años. El santuario de la Gracia, en el Matarraña, todo el rodeado de milagros y fenómenos paranormales. La mágica comarca del Matarraña, toda ella llena de misterios, parece estar presidida por el ojo de Dios, que se sitúa en el palacio fortificado de Baiderrouras. Apariciones y desapariciones misteriosas, fenómenos paranormales, extraños rituales todavía actualmente, convierten en la musara en el pueblo más misterioso de toda Cataluña. La niebla guarda su secreto. Yetis, Bigfoots, almas, todos ellos son princes exóticos. Pero aquí, en Cataluña, también tenemos a nuestro propio monó, lo que en el siglo XIII como mínimo le conoce como el simiót, y fue temido y es temido que había hoy. la iglesia redonda de San Peralbrós cerca de Cervera jamás fue fundada por los templarios pese a lo que se diga. El famoso y temido kilómetro del diablo se encuentra en la comarca del Paresla. Montserrat, corazón espiritual, patriótico y mágico de Cataluña. El corazón geodésico y geográfico de Cataluña está en Pinos, en Pinos Solsonés, junto a un enclave templario y milagrejo. Como hemos visto, no es necesario buscar la magia fuera de nuestras fronteras. Cataluña es mágica.